Sin saber lo que es amor Sin saber lo que es amor Sin saber lo que es amor Me entregabas sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría Tu fin se valora El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado Tu cariño mi dolor Para ser su promesa Me dejaste sin amor Para ser su promesa Tu cariño mi dolor Para ser su promesa Aquí fui yo el perdedor Tu cariño mi dolor Tu cariño mi dolor Tu cariño mi dolor No supiste valorar El amor que te entregaste Y decides volver, ¿con quién contigo ha jugado? ¡Fuérdense! 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 Pasas promesas, me dejaste sin amor, pasas promesas, tu cariño mi dolor, pasas promesas, me dejaste sin amor.